Al oír tu corazón Y sentirte palpitar Tan pequeño y frágil eres Para mí eres tan bello Como las olas del mar Como el murmullo del viento Y es que no puedo entender Por qué Dios a mí te confió Para que cuidara de ti Eres tú, mi regalo De Dios, mi tierra que fluye Leche y miel, la promesa De Dios para mí Gracias Señor Yo te prometo Que lo cuidaré Y un reflejo Tuyo será Guiaré sus pasos Le enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A tu nombre adorar Eres tú, mi regalo de Dios Mi tierra que fluye Leche y miel, la promesa de Dios Para mí Gracias Señor Yo te prometo Que lo cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos Guiaré sus pasos Le enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A tu nombre adorar A tu nombre adorar Sus pasos Tus pasos yo guiaré A caminar Le enseñaré Hacia ti Mi Dios Mi Rey En tus manos Lo pondré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!